El pueblo panameño seguirá haciendo posibles sus sueños y sus más caros anhelos. Es la hora de ondear la bandera roja con orgullo y hacer que el pueblo sea gobierno. Para cambiar nuestra historia y así lograr la victoria del gran pueblo panameño. Domingo 29 de octubre, Congreso Constitutivo del FAC ha vuelto la esperanza a Panamá. Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, liberación. ¡Gracias! ¡Gracias!